Es para recordarles que el año pasado se perdieron 200 mil barriles diarios de petróleo y que en 14 años, año con año, se cayó la producción, 14 años, y hoy o este año, en el tiempo que llevamos, ya no se cayó la producción, por primera vez en 14 años no se cae la producción de petróleo.